¿Le has preguntado alguna vez si es mejor invertir en inmuebles o en CDT? Si estás buscando la forma más segura y rentable para hacer crecer tu dinero, este video es específicamente diseñado para ti. Pila, así quédate hasta el final porque te vamos a revelar una estrategia que ha ayudado a miles de personas a transformar sus vidas financieras utilizando una forma de inversión que quizás no habías considerado nunca. La incertidumbre económica y la búsqueda de estabilidad financiera ha llevado a muchas personas a preguntarse cuál es la mejor forma de invertir su dinero. De acuerdo con estudios recientes, en Colombia, solamente en Colombia más del 60% de las personas optan por inversiones conservadoras como los CDT o ahora los famosos neobancos, mientras que solamente un pequeño porcentaje se aventura a invertir en el mercado inmobiliario. Sin embargo, esta tendencia puede estar limitando tu potencial de crecimiento financiero. Mientras los CDT ofrecen seguridad, pues las inversiones inmobiliarias como el house flipping pueden proporcionar una rentabilidad significativamente mayor, especialmente en mercados de crecimiento. Es crucial entender la diferencia y saber cómo balancear seguridad y rentabilidad en tu portafolio de inversiones. Ahora que hemos establecido por qué este tema es tan importante, vamos a hacer esto supremamente interesante. Vamos a poner a prueba estas dos inversiones en una pelea de 7 rounds. Inmuebles contra CDT. Vamos a analizar 7 aspectos clave de las inversiones, uno por uno, para ver quién sale ganando. Y al final de cada round, decidiremos quién se lleva el punto. ¿Quién ganará esta batalla entre la seguridad y la rentabilidad? Pues ven a descubrirlo con nosotros. Round 1. Seguridad en la inversión. Aquí, en la esquina azul, tenemos a los CDTs, conocidos por su seguridad. Los certificados de depósito a término, o CDT, son una de las inversiones más conservadoras de todo el mercado. Con un retorno fijo garantizado por el banco, puedes estar seguro de que tu dinero estará casi que 100% a salvo, inclusive en tiempos de crisis como los que pasaron hace poco. Este es un gran punto a favor para aquellos que quieren minimizar riesgos. Sin embargo, eso viene con un precio. La rentabilidad es limitada. Aquí, en la esquina roja, estamos los inmuebles. Aunque las propiedades pueden experimentar fluctuaciones en corto plazo, pues la apreciación a largo plazo combinada con ingresos pasivos por alquiler ofrece una estabilidad similar a la de los CDTs. Los bienes raíces también suelen ser considerados activos seguros, ya que históricamente el valor de las propiedades también tiende a crecer. Este round es muy difícil, pero si buscas seguridad sin preocuparte por las altas rentabilidades, pues los CDTs se llevaron este round. ¡Pan, pan! El ganador... CDTs. Round 2. Rentabilidad. Ahora entramos al segundo round, y aquí la historia cambia. Los CDTs ofrecen una rentabilidad fija, que en Latinoamérica puede variar entre el 4% y el 6% anual. En algunos países los rendimientos pueden llegar hasta el 8%, pero rara vez, solo en algunos periodos más allá. Es una buena opción para quienes quieren priorizar la seguridad sobre la rentabilidad. Pero cuando comparamos esto con el mercado inmobiliario, específicamente con el flipping inmobiliario, las cifras son asombrosamente distintas. Pilas con esto. En el flipping inmobiliario estamos hablando de rentabilidades que pueden llegar al 30% o 40% anual, dependiendo del mercado y la estrategia que utilices. En proyectos bien ejecutados, la diferencia entre el retorno de un CDT y el de un inmueble puede ser abismal. Aquí, los inmuebles, nos llevamos el round sin duda alguna. Así que, ganador... Los inmuebles. El tercer round es crucial, la inflación. Sabemos que uno de los mayores peligros de mantener el dinero en cuentos de bajo rendimiento como los CDTs o los de dono bancos es que la inflación puede superar las tasas de interés que estos ofrecen. Si la inflación en tu país es del 8% y tu CDT solo te está dando el 5%, estás perdiendo realmente poder adquisitivo. Por otro lado, los inmuebles tienden a ajustarse a la inflación. No solo el valor de las propiedades suele crecer junto con la inflación, sino que los alquileres también pueden ajustarse año tras año protegiendo su inversión. En este round, la capacidad de los inmuebles para contrarrestar el impacto de la inflación nos da la victoria. Así que, ganador del round... Los inmuebles. Ajá, una vez más. Round 4. Liquidez. Vamos al cuarto round, donde las cosas se ponen supremamente interesantes. Liquidez es la capacidad de convertir una inversión en dinero en efectivo de forma rápida. En este punto, los CDT tienen una ventaja clara. Una vez se terminó el periodo que tú estableciste, el dinero está disponible inmediatamente, sin penalizaciones. Aunque algunos bancos permiten hacer un retiro anticipado con una pequeña penalización, los CDT son generalmente mucho más líquidos que los inmuebles. En el caso de los inmuebles, vender una propiedad puede tomar tiempo, a veces meses o incluso años, dependiendo del mercado. Incluso en el house flipping, aunque el objetivo es vender muy rápido, pues no siempre se logra de inmediato. Aquí, la liquidez de los CDTs es difícil de superar, así que, ganador del round... Los CDTs. Round número 5. Diversificación. En el quinto round, hablamos de diversificación. Los CDTs son limitados en cuanto a este aspecto. Básicamente, estás prestando tu dinero a un banco o a un nuevo banco, esperando una tasa de rentabilidad fija. No hay muchas formas de diversificar más allá que escoger un banco distinto. En cambio, el mercado inmobiliario ofrece una enorme variedad de opciones. Puedes invertir en flipping, propiedades de alquiler, terrenos, propiedades comerciales o incluso en desarrollos a largo plazo. Cada una de estas opciones tiene su propio perfil de riesgo y rentabilidad. En términos de flexibilidad y diversificación, los inmuebles se llevan este round, así que, ganador, nosotros una vez más. Round 6. Control sobre la inversión. En el sexto round, se trata de quién tiene el control. Cuando inviertes en CDT, estás confiando en tu dinero al banco, que te da una tasa de interés fija. No tienes el control sobre qué hacen con tu dinero, sobre cómo lo gestionan y para dónde se va. En cambio, con nosotros los inmuebles, tienes mucho más control. Puedes elegir qué propiedad comprar, cómo renovarla, cuándo venderla y a qué precio. Incluso puedes controlar cuánto cobrar por un alquiler. Este nivel de control no solamente te da la oportunidad de maximizar las ganancias, sino también adaptarte a las condiciones del mercado. Así que, ganador del round, nosotros una vez más. Round 7. Crecimiento personal. El séptimo round es algo que muchos no consideran. El crecimiento personal. El crecimiento personal que viene con inversión. Cuando inviertes en CDT, es una experiencia pasiva. No necesitas hacer mucho más que depositar tu dinero y esperar a que el banco lo gestione y después reclamarlo. Ahí no apareces por ningún lado. Pero con los inmuebles, y en particular con el house flipping, te ves obligado a aprender nuevas habilidades. Negociación, gestión de proyectos, búsqueda de inmuebles, marketing, entre muchas otras. Este crecimiento no solo te ayuda a mejorar como inversionista, sino también a desarrollar un montón de habilidades valiosas para otros aspectos de tu vida. Aquí el crecimiento personal que ofrece el mercado inmobiliario nos da una vez la ventaja final. Así que, ganadores del round, los inmuebles. Y con esto terminamos la pelea. Como siempre, salí perdiendo. Inmueble 5. CDT es 2. Aunque los CDT ofrecen una seguridad y liquidez, las oportunidades que ofrece el mercado inmobiliario en términos de rentabilidad, de control y de crecimiento personal son realmente difíciles de superar. Si quieres aprender más sobre cómo empezar a invertir en flipping inmobiliario y transformar tu vida financiera, pues te invitamos a hacer clic en el enlace de la descripción o a escanear el código QR para que conozcas mucho más sobre todos nuestros programas de formación y acompañamiento. No es pasar esta oportunidad. Únete a nosotros y empiezas a construir tu futuro hoy mismo. Esperamos que este video te haya gustado. Si te gustó, regálanos un like. Si no te gustó, un dislike. Déjanos en los comentarios qué otros temas quieres que comentemos. Y cada 8 días estaremos subiendo videos de valor con experiencias de otros inversionistas, con experiencias propias y con videos de formación. Familia, somos Camila y Felipe. Somos fundadores de CF Rojas y somos personas como tú. Padres de familia, empresarios, emprendedores que soñamos con, muy pronto, tener mucha tranquilidad financiera. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.